Presentada junto a los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus, esta es la nueva versión de la cámara para vídeos 360 de Samsung. La nueva Gear 360 es una cámara que cambia con respecto a su anterior generación, principalmente en temas de diseño. Ahora añade un pequeño cuerpo y deja atrás esa forma de pelota que tenía la primera generación, o casi, porque la parte superior sigue siendo similar, y es ahí donde se encuentra el secreto que permite grabar vídeo en 360 grados, dos cámaras enfrentadas con un campo de visión de 180 grados cada una. Ambas cámaras integran dos sensores de 8,4 megapíxeles y una lente con apertura f2.2. Esto le permite grabar vídeo a resolución 4K y tomar fotografías con una resolución efectiva de 15 megapíxeles. Por supuesto, vídeo y foto de 360 grados. Más manejable y cómoda de utilizar con una sola mano por la ubicación de los botones. Esta cámara puede funcionar tanto de forma independiente, como conjuntamente a través de la aplicación para smartphone. Aplicación que eso sí, solo está disponible para algunos modelos específicos de Samsung Galaxy, así como dispositivos iOS con la versión 10.0 superior. Sí, es compatible con iOS, pero no con otros terminales Android, sin importar si son de gama alta o no. Un detalle que les resta interés. De todos modos, aunque no tengamos un terminal compatible, lo cierto es que podremos utilizar la cámara de forma independiente. Y es que a través de la pequeña pantalla que tenemos en su frontal, vamos a poder ver todas las opciones y ajustes posibles para lograr el vídeo o la fotografía esférica que deseamos. Luego, a través de la aplicación móvil o de la versión para Windows o Mac del software de Gear 360, vamos a poder convertir ese material en material de 360 grados, el cual luego podremos compartir en redes o a través de reproductores compatibles. Para finalizar con el tema de posibilidades, la nueva cámara ofrece diferentes opciones a la hora de generar contenido, desde fotografías hasta vídeo, timelapse, así como opciones como el modo HDR, que nos van a permitir sacar un mejor rendimiento a la cámara. Pero vayamos a lo importante, ¿cuál es la calidad que ofrece? Pues bien, en fotografía lo cierto es que no está nada mal. A nivel de nitidez, los resultados son atractivos y puede dar mucho juego para permitir a otros ver como si estuviesen allá donde estemos. Pero creemos que es el tema de vídeo el que más interesa. A pesar de la mejora en calidad que dice Samsung que ofrece, la verdad es que seguimos teniendo un clip bastante similar de la generación anterior. Tal vez el procesado sea mejor, pero a pesar de grabar en 4K, lo cierto es que como luego con ese clip ha de generarse el vídeo que nos va a envolver, se sigue perdiendo un poco de nitidez, pero bueno, es algo que ya sabíamos. Por lo demás hay que tener mucho cuidado con la gestión de ruido que hace la propia cámara, ya que no es muy eficiente y es recomendable intentar evitar el uso de valor máximo ISO de 1600. De todos modos, la cámara como tal, teniendo en cuenta que cuesta 249 euros, sí que es cierto que ofrece posibilidades interesantes de cara al usuario para crear un contenido diferente. Claro que grabar y aprovechar este vídeo en 360 grados no es tan sencillo como el vídeo convencional, pero bueno, ya eso es cuestión de cada uno, ver cómo lo hace. Para finalizar, un pequeño recordatorio. El rediseño de esta GR360 nos gusta, pero es cierto que vamos a sacrificar la posibilidad de contar con una batería extraíble como si ocurría con la primera generación, así que tenerlo en cuenta. No obstante, lo importante es que si buscáis una cámara 360 para iniciaros en todo esto y obtener una buena calidad de imagen sin hacer un gran desembolso, la GR360 es una opción muy buena. Es pequeña, fácil de transportar y de usar. ¡Gracias!